FAMILIAS DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CUZMAPA EN MADRIS Ocuparon este viernes 11 de febrero uno de los centros de la Fundación Familia Padre Fabreto para evitar que el Ministerio de Educación y la Policía Nacional consumaran la confiscación de sus instalaciones. La fundación fue cancelada y confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 2 de febrero por su puesto de incumplimiento con los controles de registro ante el Ministerio de Gobernación. Más de 40.000 niños y adolescentes estaban integrados en programas de educación inicial, primaria y técnico-vocacional de la fundación y en el centro de Cusmapa se atendían a 2.500 estudiantes según su sitio web. Los pobladores llegaron desde las 6 de la mañana a una de las casas infantiles de la Fundación Fabreto, cerraron los portones y cuando la policía intentó ingresar a las instalaciones no se lo permitieron. Hasta la tarde de este viernes el lugar permanecía ocupado por al menos 200 ciudadanos y según fuentes en el lugar prevalecía un ambiente tenso. Soy Claudia Lobo, soy maestra de secundaria del Instituto Nacional Rafael María Fabreto, soy militante del Frente Sandinista y lamentablemente pues me da vergüenza decirlo por lo que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros pues hemos escuchado noticias de lo que el gobierno ha estado haciendo en otras partes de Nicaragua, pero lamentablemente el día de hoy la sentimos en carne propia, por lo que nuestra comunidad nos tocaron el corazón, nos tocaron el alma. La presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, nombró este 10 de febrero a las nuevas autoridades de las universidades privadas que fueron confiscadas por la dictadura. Todos ellos, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, y leales al gobernante Frente Sandinista. Al frente de la Universidad Nacional Politécnica, antes UPOLI, estará la doctora Lilian Lezema Gaitán. En el caso de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que absorbió a la Universidad Paulo Freire, UPONIC, UNE y WISPAM, su rectora será Johanna Elena Torres. Mientras que Juan Carlos Benavides Fuentes dirigirá la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que reemplaza a la UCATSE. Las vicerrectorías y secretarías académicas de estas tres universidades también serán ocupadas por trabajadores de la UNAM. Estudiantes, académicos y expertos en leyes han criticado la forma ilegal y arbitraria con la que el régimen confiscó las universidades y aseguran que es parte de una estrategia de control político de las casas de estudios superiores. Un grupo de 15 jueces y fiscales leales al Frente Sandinista son los ejecutores de las órdenes políticas del régimen de Ortega para condenar a los presos políticos en Nicaragua. Seis jueces encargados de condenar a los reos de conciencia son Luden Quirós García, Nadia Tardencilla Rodríguez, Ángela Fernández González, Félix Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel y Ulisa Yavosca Tapia. Del lado de la Fiscalía, rotan sus equipos según la etapa procesal en la que se encuentren. Los principales fiscales involucrados son Perla de los Ángeles Vaca, Marta Eliana Morales, Yandilan Rivas Falcón, Jorge Luis Arias Jarquín, Marlin de Jesús Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Salas, Yubelka Pérez Alvarado, Carlos Rafael Espinoza Castilla y Manuel de Jesús Rogama. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea la historia completa, los 15 jueces y fiscales que ejecutan órdenes contra los presos políticos, con los detalles de los funcionarios sandinistas, encargados de procesar y condenar a los reos de conciencia. El ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, anunció un nuevo megaproyecto con una inversión de más de 500 millones de dólares en obras de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones, en la que involucró a dos empresas chinas, sancionadas por Estados Unidos y dos desconocidas. Las empresas sancionadas involucradas en el proyecto son China Communication Construction Company Limited y la otra es la empresa de telecomunicaciones Huawei, mientras que Interamerican Solar S.A. y Nordic S.A. son dos desconocidas aún para los expertos del sector energético. Estas últimas empresas no aparecen en buscadores de internet ni en ninguna otra fuente de información, por lo que expertos del sector consultados por Confidencial no descartan que sean empresas de papel. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Economistas y expertos cuestionan las cifras que presenta el gobierno y las instituciones económicas de Nicaragua sobre el empleo, al asegurar que inflan los datos. El economista Marco Aurelio Peña asegura que las estadísticas de Nicaragua tienen un sesgo muy fuerte. El Banco Central de Nicaragua, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo aplican el criterio que si una persona tiene un nivel de ingreso y consume, entonces hay una fuente de empleo, aunque sea un trabajador irregular, ilegal y subempleado, explica Peña. Para el exintegrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez, estas organizaciones, incluyendo las financieras multilaterales, califican como empleados a quienes venden en los semáforos, a los jardineros o a los que venden pollos asados en las calles. Si hicieran la distinción entre empleo formal e informal, verían que el empleo formal ha disminuido muchísimo y lo que ha aumentado es el empleo informal, que no tiene una buena remuneración ni protección social, asegura Núñez.